Estamos cumpliendo en estos días, hoy justo, hoy, seis meses de gobierno. Seis meses de que nos comprometimos a construir la Argentina que soñamos. A crecer juntos. A encaminarnos para que en la Argentina en unos años no exista más pobreza, más exclusión. Y que todos tengamos esas oportunidades. Que también luchemos contra el narcotráfico y estemos unidos en esas tareas. Y sé que este proceso no ha sido fácil para todos. Porque sincerar cinco años de estancamiento, de una inflación abrumadora, que contamina todo, que enferma todo, ha sido difícil. Y que esta transición a muchos les está costando. Pero estén seguros que vamos por el camino correcto. Estoy muy contento de poder agradecer y anunciar que el compromiso de Coca-Cola va a triplicar la compra en los próximos años de jugo concentrado de naranja. Y además algo tal vez más importante todavía. Que Coca-Cola confía también en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento. Y quiere trabajar con nuestros técnicos del INTA que son respetados mundialmente. Una oportunidad importantísima para Entre Ríos, para nuestra zona, de poder compartir con el presidente en esta mañana un anuncio tan importante que tiene que ver con la producción y el empleo de la producción citrícola entrerriana. Es un gran incentivo. Esto fomenta lo que es la industria de jugos en la provincia. Y potencia aún más lo que se viene produciendo en el Departamento de Concordia y Departamento de Federación. ¡Gracias!